Y se calcula a y b para que la siguiente función sea derivable Vamos a ver Si yo lo hago Porque si me hace esas preguntas es que no sabe Qué condición tiene que cumplir una función para que sea derivable en un punto Entonces, hay que saberse la teoría para poder hacer los ejercicios Y ahora, responde, ¿qué condición tiene que cumplir una función para que sea derivable en un punto? Eso es para que sea continua, para que sea derivable Para que sea derivable tiene que ser continua en ese punto Y además, la derivada también tiene que ser continua en ese punto Esa es la definición de derivabilidad Entonces, para que sea continuo en ese punto Lo he hecho muy bien El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es 4a más 6 Tiene que ser igual al valor de la función Que da 4a más 6 igual al valor por la derecha Que es 4 menos 2b menos 4 Y aquí he sacado que 4a más 6 igual a menos 2b ¿Vale? Y ahora, para que la derivada sea continua Tengo que hacer la derivada Y estudiar su continuidad La derivada sería 2ax más 3 Si x es menor que 2 Y 2x menos b Si x es mayor que 2 Y para que la derivada sea continua Aplico el mismo criterio Hago el límite de la derivada por la izquierda Que sería 4a más 3 Que tiene que ser igual al límite de la derivada por la derecha Igual al valor de la derivada Hago aquí un igual 4 menos b Y aquí tengo Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Que resolviéndolo Me da los valores de a y b Voy a despejar la b de aquí Y me queda que b es 4 menos 3 1 menos 4a Y lo voy a sustituir aquí Me queda menos 4a Igual a Menos 8 A vale 2 Y b vale 1 menos 4 por 2 Menos 7 Voi Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.